hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos un videíto más muchas gracias por estar siempre conmigo se los agradezco mucho el día de hoy nada más quiero compartirles mis hermosos matitas de tomate miren qué belleza ha decidido yo yo ocupo mucho el tomate y siempre lo andaba comprando en un ranchito aquí cerca de donde nosotros vivimos pero pues esta vez decidí me quedaron unos de esos tomatitos que compraba me quedaron unos tomatitos y los puse en una maceta y me salieron todas estas matitas miren los despedacé y los puse en tierra y me salieron todas estas matitas miren que tengo acá y los trasplante hice un cuadrito aquí miren con este tabique y les puse tierra fui a comprar tierra y los sembré y miren qué hermosos están tienen bastante flor van a tener bastante tomatito miren aquí no más quería compartirles mi cosecha que es primer año que siembro este tomatito ya que como les decía yo ocupo mucho el tomate en salsas verdes enchiladas verdes y el tomate usualmente se se ocupa muchísimo y yo siempre lo he comprado pero esta vez decidí sembrar digo no voy a sembrar y creo que voy a tener una gran cosecha miren cuánto tomate tengo está cargadito de tomatito cargadito de flor miren nada más y pues se me hace que si voy a tener una gran cosecha miren esto aquí quiero enseñarles miren cuánto tomatito están bien grandota las matitas este y me parece que voy a tener una buena cantidad de tomate y pues aquí no más quería mostrarles este mi cosecha que voy a tener y miren aquí anda una un animalito aquí a aquí hay muchos de esos se están cargando mucho por acá miren creo que es por la florecita miren nada más que hermosos hay muchos de estos animalitos no sé cómo se llaman pero sí miren aquí bastante tomatito estoy bien feliz porque esta vez este año ya no voy a comprar este año voy a tener una buena cosecha y pues aquí no más quería mostrarles mis plantitas de tomate espero les guste el vídeo como amigos muchas gracias y si dios permite nos vemos en un próximo vídeo hasta luego